...dafíos del sur, así se llaman los chicos, hacemos un clic allí. Es una productora que se dedica a la creación y desarrollo de eventos deportivos, como también a la implementación y realización del turismo aventura, y te sigue contando, y por supuesto te da la dirección para que contactes con esta gente. Volvemos hacia atrás, las opciones son Inter... Inter Country, mirá las fotitos que van pasando por ahí arriba, no se pueden creer, eh. Vamos a ir por supuesto a Inter Estudiantil. Aventura Andina, evento basado en competencias de distintas disciplinas, en donde participarán alumnos del cuarto año de colegios secundarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Dichas disciplinas estarán referidas a deportes y juegos de aventura, donde cada participante deberá desarrollar, y ahí te va contando más o menos de cada una de las disciplinas. Pero mirá que piola, al costado tenés... A ver si hay alguna fotito, pero una de las fotitos más abajo... No, lo que hace es te da un script... Las fotitos las vamos a encontrar igual, eh, queda tranquila. Un script de lo que va a ser cada día de esta competencia. En este caso, para estudiantes, ¿sí? Pero tengas la edad que tengas, vos podés participar. Subo. Ahí vamos. Disciplinas deportivas. Tenemos una carrera de aposta. Clic allí. Nivel 1, trekking. Nivel 2, cross country. 3, cross country también. Mountain bike, atención, y un cross final, ¿sí? Cuántos participantes cada una y cuál es el desarrollo. Una navegación rápida hacemos, ¿eh? Venimos al costado. No hace falta volver para atrás. Canoa. Segunda disciplina. Clic allí. 3 participantes. Esta carrera se realizará en el lago El Rocío, y consiste en desarrollar fuerza, habilidad y destreza, remando a través de un circuito, y te sigue contando la disciplina canoa. Vengo para aquí. Cross country. Clic allí. Cuatro participantes. Consiste un cross a campo traviesa, atravesando cañadones, caminos barrosos, y en un circuito especialmente diseñado para 4x4. Me encanta. Ya quiero estar allí. Juegos de aventura. Me encantó. Acá está. Juegos de orientación. Juegos sorpresa. Canoa. Soga elástica. Pruebas especiales. Y hagamos un clic para elegir. No podemos ver todas por el corto tiempo. Pruebas especiales. ¡Calla! Ahí colgada esa chica. En esta prueba participarán un equipo de seis integrantes, los cuales deberán ir sorteando cada uno de los obstáculos, sin poder pasar al próximo hasta tanto no haber pasado todo el equipo. Esto me encantó, ¿eh? Una página más, ¿eh? En una pequeña recorridita que te dimos en el momento de Internet de Nivel X, Aventura Andina, un desafío a tus límites, para que te enganches, si querés, en alguna de estas competencias, o a la hora de viajar, si estás en cualquier otro país de Latinoamérica, elijas un lindo lugar de nuestro país. ¡Vamos con la dirección! Ahí estamos. Perfecto. www.aventurandina.com Es muy fácil. No hace falta poner el resto. Esto ya lo sabés. No hace falta que te lo diga. Vamos de nuevo una vez más. www.aventurandina.com Una página más, ¿eh? Para tener en cuenta, respondiendo a la cantidad de mails, de chicos que les gustan los deportes alternativos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el turismo-aventura, por ejemplo, y en este caso, en nuestro país. Te recomendamos, sí, una vez más, no nos vamos a cansar de repetirte que es nuestra vida de comunicación para que estemos comunicados y nos cuentes cómo venimos, qué le agregarías al programa, acerca de qué querés que investiguemos. www.magic-kids.com Allí se comunican todos los chicos de Latinoamérica y estamos esperando que vos también lo hagas. www.magic-kids.com